Bueno, que tal compañeros, compañeras Espartanos, Espartanas, amigos todos Vamos a ver otro vídeo, pequeño vídeo sobre esta pareja Recordáis que al gilguero lo tenía con la amarilla Sacando un híbrido y luego le puse una más jovencita de la temporada pasada Y aquí sigue Como veis, la sigue alimentando y cuidando de ella Con la otra he tenido que poner una separación en la jaula Porque había veces que había riñas un poco así raras Y como el pichón prácticamente está vestido ya y todo No quiero problemitas Y para que no se riñan le he puesto la separación Y aquí pues comentaros también un poquito sobre los tres mosqueteros Ya le comenté a un compañero que como sospechaba uno de los tres mosqueteros Ha salido mosqueteras Ha cenido, rascanido, pone rodón Pero, claro, no tengo macho Porque ya le he puesto el padre Pero mira, el padre lo tengo ocupado Los hermanos, los hermanos tampoco es conveniente Por la consanguinidad Así que incluso creo que los hermanos están entrando en muda No estoy muy seguro Pero que creo que están entrando en muda o así Así que es lo que he hecho He metido donde están los mosqueteros Incluida la mosquetera He puesto un rojo mosaico En canario Y a ver qué pasa De momento la geliera está para arriba y para abajo con algo El canario Al oír las canarias Porque lo tengo en la voladera y de abajo hay canarias Al principio se distraía un poco con la parte de abajo Pero ahora me parece que ya se va sentando un poquitín más Así que ya daremos si hay suerte Y logramos Como se dice un híbrido de verdad Es decir La geliera, la hembra y el canario Ha hecho claro Os he comentado muchas veces Que los verdaderos híbridos Son los que se obtienen de cuando la hembra es la silvestre Por decirlo de alguna forma Y esta gente pues Me tiene un poco sorprendido Ya veremos más adelante El comportamiento del geliero Lo que es los verdaderones Que vimos en el anterior vídeo Ya han saltado del nido Obviamente no comen solos Pero ya han saltado del nido Están vestidos Han salido igual de bonitos que su hermano Recordáis que tenía dudas exactamente Que tienen unas rayas muy raras Pero bueno Nada Ha salido igual de bonito que el hermano Y en cuanto a los camachuelos Pues al final he observado Que hace Yo os comenté que era jovencita Pero es que también os comenté que tenía unas plumitas raras Pues me parece a mí que también estaba Estaba siendo muda En fin, un desastre Ahora yo ya la veo más Más animada Y en fin A ver si también hay suerte Con los camachuelos Lo que pasa es que claro Ahora va a entrar el escalón Y va a ser un poquito más complicado Y va a ser un poquito más complicado Volviendo A esta pareja Comentaros que Que puso Cuatro huevos Que la canaria Puso cuatro huevos Y bueno Ahora os explico Lo que Lo que ha pasado En fin Bueno Comentaros que me encontré Antes de De las imágenes que vamos a ver Me encontré un huevo En la bandeja De la jaula Y pensé que quizás Podría ser el quinto huevo Pero por lo que sea Lo había puesto fuera O cualquier incidente Vale Pero claro Yo aproveché la salida De la canaria Y comprobé Que no Que le faltaba un huevo Que de los cuatro huevos Que había Pues solamente había Había tres en ese momento Pues A vigilar La pareja A ver lo que podía pasar Y bueno Y Este fue el resultado De esta A la fecha Mirad Mirad que son Los tres huevos Que os comenté La verdad Que he pisado No ha dado tiempo De mirar Si te han pisado O no Porque Prácticamente Empezó a poner Hace poco Y fijaros Lo que Lo que va a hacer El El geniero Con la confianza Que yo tenía en él Muy raro Muy raro Que hiciera Lo que va a hacer A continuación Muchas veces Lo he visto Picotear así El nido Vosotros también Lo habéis visto En el anterior vídeo Con la Con la otra pareja Pero no No toca Para los huevos ¿Sí? Incluso al principio Con este nido Recordáis que Empezó a Él también Hace el nido Bueno Bueno pues Resulta que El señorito Entre comillas Pues No sé Que lo he picado Y mirad En principio Pensé Que era un toqueteo Pero no Ya es que Ha metido El pico dentro Si observamos La verdad Que tiene el pico Blanco El gilguero Y eso puede ser Un signo De tener un celo Ya muy Muy alto Y últimamente Canta Canta demasiado Canta demasiado Entre comillas Mucho Y la consecuencia De esto Como veis No es comerse El huevo Él lo está picoteando Pero realmente No se lo come Entonces He pensado Que al estar Demasiado subido De celo Pues posiblemente Como otros pájaros Llegaron Pues lo que intenta Es eliminar Los huevos Del nido Para que se salga La hembra Y esté De nuevo Pendiente Pero bueno Este es el resultado No lo he puesto Contra la pared Con los brazos En cruz Pero bueno Tuve Fijaros ¿Veis como Debo destapar? Y el otro Está en la bandeja Prácticamente Tiene la misma forma Abierta Ahí Por ese Por ese lado Así cuando vi Esto Pues acudí Por supuesto A quitar Aquí está El gelero De ahí Entre comillas Quitarlo Y Coger el nido Y sacar Ese huevo Antes de que Manchara el algodón Y pudiera Permitir Alguna Una enfermedad Como la salmonella Sabéis que el huevo Es muy peligroso Y si Se os rompe Alguno en el nido Y os ha manchado El algodón O lo que tengáis Eso hay que Cambiarlo Bueno La hembra ajena A todo lo que ha pasado Una vez que Que el término de comer Pues Se puso a A encubar los huevos Y de momento De momento Lo he dejado así Y Bueno Veremos Más adelante Lo que pasa Si Si sigue Cuidando Del nido Obviamente Todo lo contrario Así que Por hoy Vamos a dejar El vídeo aquí Estoy Un poquitín Cabreado Con el filiguero Pero bueno Eso pasa cuando Sube tanto el celo Yo se lo achaco A eso Ya os digo Que está ya Muy subido del celo Y quiere otra vez Que la hembra Este dispuesta Quizá la riña Con la otra También podría hacer eso Pero es que la riña Es demasiado fuerte Por eso Lo separe No quería incidentes Ni con la otra hembra Ni con el pichón La verdad Que está Bastante Bastante Digamos Agresivo Algunas veces Bien Pues lo dicho Compañeros Compañeras Espartanos Espartanas Amigos todos En el próximo vídeo Veremos Cómo Cómo va la cosa Venga Nos vemos Vamos a ver Vamos a ver Gracias.